Bienvenidos al Museo Benito Quinquela Martín, bienvenidos a La Boca, este barrio república que el 23 de agosto está cumpliendo 150 años desde que se constituyera como tal, porque fue un 23 de agosto de 1870 cuando finalmente La Boca conquistaba su autonomía jurisdiccional. Por eso hoy vamos a proponerles una visita guiada especial, una visita guiada desde el museo creado por Quinquela, un museo como su creador, indisolublemente vinculado al barrio, a su historia, a su comunidad, a su cultura. Y será una visita especial porque la haremos desde el riachuelo, desde esas aguas que tantas veces pintara Quinquela Martín. Y desde esta perspectiva un tanto infrecuente, visitaremos espacios, historias, nombres, que fueron acuñando a lo largo del tiempo un paisaje cultural que hoy nos identifica. Porque si bien el curso principal de la cuenca Matanza-Riachuelo tiene unos 64 kilómetros, es el tramo que va aproximadamente desde Pompeya, Avellaneda, Barracas, hasta la desembocadura en el río de la Plata, pasando claro por La Boca, el que concentra una historia cultural tan potente que ha sido capaz de sintetizar en nuestro imaginario colectivo la idea de riachuelo. Vamos a ir ilustrando nuestro itinerario con este plano levantado en 1867 por Carlos Glad. Estamos mirando hacia la desembocadura del riachuelo en el río de la Plata, en cercanías del cruce de la autopista Buenos Aires-La Plata, y ahora estamos girando hacia el sector en que la avenida costanera Pedro de Mendoza se cruza con las calles La Madrid, Ministro Brin, Necochea, es decir, el sector que alguna vez soñó con constituirse en puerto de ultramar. Porque luego de las obras de Dragado, del riachuelo, iniciadas por el ingeniero Luis Huergo a mediados de la década de 1870, La Boca cimentaba sus sueños de progreso en la posibilidad muy cierta de dejar de ser un pequeño puerto fluvial para recibir finalmente buques trasatlánticos, buques de ultramar. Así es que en los primeros años de la década de 1880, el pueblo de La Boca recibía con júbilo a los primeros trasatlánticos anclados en sus muelles. Entre los más recordados, en 1883, el vapor L'Italia, arribado en medio de una auténtica fiesta popular. O la escena que vemos en esta fotografía de Samuel Bott del año 1886, el vapor Regina Margarita en el muelle de La Boca. Este vapor que tantos inmigrantes italianos trajo a estas orillas. Pero el resto de la historia es suficientemente conocida. A partir de 1886, cuando el proyecto de Eduardo Madero se impone sobre el de Huergo, se construye el puerto de Buenos Aires más cerca del centro de la ciudad y los muelles de La Boca ya no soñarían con los grandes trasatlánticos, sino que verían un incesante trabajo más relacionado con pequeñas embarcaciones y con el transporte de bienes y mercancías. Seguimos nuestro viaje en este plano levantado tres años antes que La Boca fuera creada como tal, y después de ver algunas de las construcciones más antiguas de material que conserva el barrio, nos encontramos con uno de los grandes monumentos de la zona, el nuevo puente Nicolás Avellaneda. Decimos nuevo puente Nicolás Avellaneda diferenciándolo de su antecesor, el transbordador Nicolás Avellaneda, ubicado a unos pocos metros. Fue comenzada su construcción en 1937, inaugurado en 1940, y desde entonces hasta el año 1995, cuando se inaugura el primer tramo de la autopista Buenos Aires-La Plata, este era el único paso vehicular que cruzaba el riachuelo a la altura de La Boca. Su construcción respondía a una imperiosa necesidad originada en el tránsito vehicular que crecía exponencialmente en Buenos Aires, y representaba el mismo desafío enorme, implícito en la construcción de todos los puentes que se proyectaron sobre el riachuelo. Esto es, cruzar el curso de agua, dejando al mismo tiempo una altura suficiente que permitiera el paso de las embarcaciones. El puente, en su ancho, deja un espacio libre de unos 60 metros, a la vez que la calzada sobre la que circulan los vehículos está ubicada a 23 metros de altura. Claro que cada vez que pasaba una embarcación que superaba esa altura, el tránsito debía detenerse, y la parte central de esa calzada era levadiza, y alcanzaba los 43 metros. También a 23 metros, y a ambos lados de la calzada, cuenta con un paso peatonal al que se accede a través de unas gigantescas escaleras mecánicas ubicadas en ambas bases del puente. La obra se completaba con un transbordador que estaba principalmente destinado a llevar carros y todo lo vinculado con tracción a sangre, cuya circulación estaba vedada en la calzada superior. Benito Quinquela Martín, quien como sabemos alentaba y se involucraba de todas las formas posibles en todos aquellos emprendimientos que significaran una mejora para su barrio, para la zona, tuvo entre sus proyectos uno que no llegó a realizarse, que era pintar dos murales, uno en cada orilla, en los amplios espacios de acceso peatonal a las escaleras mecánicas del puente. Asimismo, en el archivo del museo, Quinquela atesoraba una gran cantidad de fotografías que documentaban los trabajos y el proceso de construcción de esta obra. Un detalle interesante es que en esos registros de puño y letra de Quinquela, el puente aparece mencionado como Puente Brown, que era el nombre con que popularmente el vecindario lo conocía. En 1870, cuando La Boca se crea como barrio independiente, su población era, según el censo que se tome, entre 6.000 y 8.000 habitantes. Para 1914, La Boca tenía más de 76.000 habitantes, es decir, su población se había multiplicado por más de 10. La incesante actividad fabril, industrial, comercial, principalmente vinculada a las actividades del puerto, que se desplegaba en ambas orillas, movilizaba por día a millares de personas. Y esto hacía ya impostergable contar con un medio de comunicación fluido y eficaz entre La Boca y la Isla Maciel. Pensemos que hasta ese momento el único medio de transporte por el que se cruzaba el riachuelo eran los botes. Así es que en 1908 se encarga esta obra, la de un puente transbordador, cuyas partes son fabricadas en Inglaterra y finalmente armadas a la manera de un mecano en La Boca junto al riachuelo. Finalmente, en mayo de 1914, se iba a inaugurar esta obra cuya monumentalidad e importancia la convirtieron en el ícono a través del cual se reconocía a La Boca y una de las postales inconfundibles de la Ciudad de Buenos Aires. Esta estructura permitía el paso de embarcaciones de hasta 43 metros de altura y su canasta transbordadora, que cubría el trayecto entre ambas orillas, tenía una capacidad para unas 30 personas y 4 carros con sus caballos. Funcionaba todos los días, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, cumpliéndose cada cruce del riachuelo en unos 4 o 5 minutos. Para darnos una idea de la intensidad del tráfico de personas y vehículos, tenemos que destacar que no era suficiente con este transbordador, cuya función se complementaba a veces con hasta 30 botes. El transbordador funcionó hasta el año 1960 y a partir de allí comenzó un largo ocaso que lo llevó al borde de la desaparición, porque a principios de la década de 1990, más precisamente hacia el año 1993, estuvo a punto de ser desguasado y vendido como chatarra. Fue, una vez más, como marca la tradición de la zona, la muy activa participación de instituciones y vecinos, imposibilitó que este símbolo de Buenos Aires, uno de los 8 transbordadores de esta naturaleza que quedan en el mundo, desapareciera. Así es que, a mediados de la década del 90, en 1995, es declarado de interés por la Municipalidad de Buenos Aires y más adelante, en 1999, es reconocido como Monumento Histórico Nacional. En 2017, y luego de varios años de trabajo en importantísimas tareas de restauración, el transbordador Nicolás Avellaneda ha quedado en condiciones de volver a funcionar. Es importante señalar que, en los años de esplendor del transbordador, tanto como cuando parecía condenado a desaparecer, o en todo el reciente proceso de recuperación, el arte, en todas sus disciplinas, contribuyó decisivamente a fortalecer y consolidar en el imaginario colectivo la importancia patrimonial de este monumento. Monumento que, prácticamente desde su inauguración, ha inspirado innumerables páginas literarias y, principalmente, ha nutrido el imaginario de una inmensa cantidad de obras de artistas plásticos. Entre ellos, por supuesto, Benito Quinquela Martín. Recordemos aquí que una de sus grandes obras, El Puente de la Boca, fue el regalo oficial que el presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear, le realizara al príncipe heredero de la corona británica, Eduardo de Windsor, cuando éste visitara Argentina en el año 1925. Y algunos años más tarde, en 1930, cuando Quinquela realizaba la que iba a ser su última exposición internacional en Londres, su magnífica representación del transbordador ocuparía un lugar preeminente en el catálogo. Dejamos atrás el transbordador y nos vamos a internar en la Vuelta de Rocha, el corazón de La Boca, un barrio que ha visto en el riachuelo desde siempre a esta especie de dios caprichoso, capaz de traerlo todo, capaz de haber originado el barrio mismo y sus mejores sueños de progreso y bienestar, a la vez que también podía llevárselo todo cuando sus aguas crecían, arrasando todo lo que encontrara a su paso. Este río en el que también nació la cultura que identifica a la zona en el mundo. No es entonces casualidad, nos gusta verlo como una señal del destino, que en este sector que se abre ante nuestros ojos, muy cerca de la intersección de la calle Martín Rodríguez con la costa del riachuelo, es que naciera en 1861 el primer gran artista nacido en el barrio, el escultor Francisco Cafferata. La obra que estamos viendo es su Mephistófeles, perteneciente al patrimonio del Museo Quinquela Martín. Seguimos avanzando y ahora sobre la ribera se recorta nítido el perfil de las instituciones creadas por impulso y generosa donación de terrenos de Benito Quinquela Martín. De derecha a izquierda, la Escuela Técnica de Artes Gráficas, inaugurada en 1950, cuyo frente evoca las antiguas y tradicionales construcciones de madera del barrio. A su lado, ya en la esquina de Pedro de Mendoza y Palos, el Hospital Odontológico para Niños, inaugurado en 1959. Cruzando la calle, el Lactario Municipal, hoy Centro de Atención de Primera Infancia, inaugurado en 1947. En esa esquina que semeja a una embarcación, con su mascarón de proa bajo el Bauprés. Luego, el Teatro de la Ribera, inaugurado en el año 1971. Al lado, la Escuela Museo Pedro de Mendoza y el Museo de Bellas Artes de La Boca, inaugurados en 1936 y 1938, respectivamente. Fuera de nuestra vista, en la calle La Madrid, a 100 metros de la costa, el Jardín de Infantes, también creado por Quinquela, inaugurado en 1948. Es este conjunto de instituciones sociales, educativas, culturales, sanitarias, que transformaron para siempre la vida del barrio, que hoy continúan funcionando con los mismos propósitos con que fueron creadas. Y que le demandaron a Quinquela cerca de 35 años de esfuerzos. ¿Acaso la máxima manifestación posible que podamos encontrar del compromiso indisoluble entre un artista y su tierra, su gente y su época? Quinquela iba a representar esa sólida identificación entre arte y vida, que sería la marca distintiva del barrio. Como también lo iba a ser esa íntima relación entre el paisaje y los artistas innumerables que lo iban representando, reinterpretando y de algún modo construyendo. Esta obra de Carlos Veneciano, que también pertenece a la colección del Museo Quinquela, es una de las tantas que podríamos presentar de abordajes de artistas plásticos sobre el paisaje de la Vuelta de Rocha. En el caso de Veneciano, este era el paisaje que veía desde su ventana en su casa de la calle Martín Rodríguez y Pedro de Mendoza, muy cerca de donde un siglo antes había nacido Francisco Caferata. El arte que trajo el río se llamó una exposición que realizamos en el Museo Quinquela Martín hace unos tres años, reuniendo obras de artes plásticas, música, videos, obras literarias, todas inspiradas en el riachuelo y su entorno. Porque, como quedó dicho, estamos convencidos que entre todo lo que nos trajo este río, también, sobre todo, nos trajo una cultura de la que nos sentimos orgullosos. Y allí están, testimonio de lo que decimos los mascarones de proa, las primeras producciones artísticas nacidas en el barrio a mediados del siglo XIX, figuras talladas en astilleros boquenses o hermanos anónimas, seguramente inmigrantes, entre quienes, a través de las nieblas del tiempo, emerge el nombre del pionero del arte boquense, el italiano Francisco Parodi, escultor y dorador, llegado y establecido en la boca alrededor de 1860. en la imagen veíamos el vapor Venus ya muy cerca del momento de ser desarmado con su mascarón de proa, un mascarón que podría haber corrido la misma suerte que muchos otros que se perdían simplemente en el olvido, que eran utilizados como leña o alimentaban alguna fogata de San Juan, de no ser por la intervención una vez más providencial y visionaria de Quinquela Martín, quien comenzó a coleccionar estas piezas desde mucho tiempo antes de haber creado su museo. De hecho, la colección de mascarones de proa que hoy podemos disfrutar en las salas del Museo Quinquela ya estaba casi enteramente conformada antes que el museo abriera sus puertas. En esta otra imagen vemos el mascarón de proa de Venus en la casa de Quinquela Martín, en la carbonería, en el patio de la carbonería, un tiempo antes de ser trasladado al Museo de Bellas Artes de La Boca. El paso del tiempo nos hace valorar cada vez más la agudeza en la mirada de Quinquela coleccionista del Quinquela que pensó la colección de este museo a la vez que agiganta aquel gesto del artista boquense rechazando una oferta multimillonaria de un enviado del Museo de Arte Naval de Estados Unidos quien le ofrecía una enorme suma a cambio de la colección de mascarones de proa. Esto había sucedido en 1937 cuando todavía los mascarones de proa no eran valorados como obras de arte ni mucho menos. Gracias a aquel gesto de Quinquela Martín razones patrióticas alegó para rechazar tal oferta. Gracias a aquel gesto decía hoy podemos disfrutar en las salas del museo este valiosísimo testimonio de los orígenes de un arte que en nuestra aldea nació y fue acunado por las aguas del riachuelo. Siguiendo nuestro itinerario y ya en el corazón de la vuelta de Rocha aparece ante nuestra mirada la plazoleta de los suspiros algunas históricas construcciones y la calle Museo Caminito. Recordemos que todo este entorno a mediados del siglo XIX era conocido como la zona del Puntín porque por aquí no más desembocaba un arroyo que tenía ese nombre y que se cruzaba mediante un pequeño puente Puntín en dialecto genovés. El alto mástil marinero que veíamos señala el centro de la plazoleta de los suspiros lugar histórico nacional desde el año 1948 porque es en este lugar que en las primeras décadas del siglo XIX el almirante Guillermo Brown había instalado la histórica maestranza alistando varias de sus naves que bueno tuvieron tan destacada tarea en las luchas por nuestra independencia nacional. Es por esta razón que principalmente en las décadas de 1940 y 1950 en este sitio se llevaban a cabo conmemoraciones patrióticas especialmente aquellas destinadas a conmemorar y rendir homenajes a la figura del almirante Guillermo Brown. Y en este ida y vuelta entre el paisaje cultural del Riachuelo y la colección del Museo Quinquela Martín aquí tenemos otra vez a Carlos Veneciano esta vez retratando la plazoleta de los suspiros a principios de la década de 1960. Allí no más a pocos metros de la plazoleta de los suspiros nos encontramos con uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo según estadísticas de Google la calle Museo al Aire Libre Caminito una de las grandes creaciones que Quinquela ofrendó a su barrio La historia del lugar resume en buena medida la historia cultural de un barrio que supo transformar en objetos patrimoniales o monumentos o sitios históricos aquellos espacios que habían sido de uso cotidiano porque aquella vía aquel paso de ferrocarril abandonado que hacia mediados de la década de 1950 alarmaba a los vecinos por su creciente deterioro por inspiración principalmente de este grupo de vecinos encabezados por Aníbal y Arturo Cárrega y por Quinquela Martín se transformó decíamos este espacio abandonado en uno de los lugares de referencia que exhiben la cultura de la ciudad y del país ante el mundo Caminito Caminito originalmente concebido como un homenaje a Juan de Dios Filiberto gran amigo de Quinquela Martín quien aseguraba haberse inspirado en este lugar para componer la música del ya entonces mundialmente famoso tango Caminito el 18 de octubre de 1959 en un acto masivo que contó como siempre en cada iniciativa de Quinquela con el apoyo de toda una comunidad se inauguraba el museo al aire libre que venía a representar una extensión en el espacio público de los discursos explicitados en la colección del museo de Quinquela porque las esculturas y relieves de importantísimos escultores argentinos de mediados del siglo XX que se fueron ubicando a lo largo del paseo representan aquella misma búsqueda de Quinquela respecto a una participación activa de las artes plásticas en lo que él entendía que debían ser los procesos cotidianos de construcción de identidad cultural así en estas esculturas vamos a encontrar representaciones que tienen que ver no solamente con el universo portuario de la boca sino también con representaciones de cuestiones características de otras regiones de nuestro país quien visita Caminito se encuentra a través del arte con una parte importante de ese mosaico diverso y tan rico que constituye la argentinidad a su vez la presencia diríamos la omnipresencia del color en los muros del Museo al aire libre remiten a esa bandera de identidad a ese símbolo de reconocimiento que en la boca fue el color más allá de la aplicación del color sobre los frentes de los conventillos boquenses el color representaba la identidad de una aldea que oponía a ese cromatismo ante el orden racional que venía a estar sintetizado en el gris del centro de Buenos Aires seguimos nuestro camino y después de ver estos grandes galpones que testimonian el pasado portuario del barrio vemos este espacio vacío donde alguna vez estuvo una de las construcciones más importantes que conoció la historia del barrio la casa de los Sicheros la casa de la familia Sicheros esta construcción fue la primera de gran importancia en la zona construida en material casa de dos plantas asentada sobre pilares de Quebracho construido en el año 1868 el caserón venía a representar la prosperidad alcanzada por esta familia de inmigrantes italianos constructores navales que resumían el sueño de tantos inmigrantes llegados a estas tierras para hacer la América en 1890 la familia se trasladó a otro caserón aún más opulento el que se conoció como la mansión Sichero y esta casa se fue convirtiendo en una especie de conventillo de artistas albergó los sueños de tantos creadores boquenses aquí por ejemplo se dio forma al grupo Bermellón el primer grupo de artistas que actuó en la zona con un sentido de conjunto más o menos programado desde 1922 se instaló Miguel Carlos Victorica también tuvo su atelier aquí Fortunato la Cámara Quinquela Martín Julio César Bergotini y de nuevo es el arte devolviéndonos su mirada sobre un paisaje aquí están los ventanales y los balcones de la casa de los Sichero pintados por Fortunato la Cámara por Victorica por estos ilustres habitantes la casa fue demolida a principios de la década de 1970 quedan actualmente alguna parte de sus muros y como si un inexorable destino relacionado con el arte señalara a este lugar desde hace dos años aquí funciona Proa 21 este nuevo proyecto de Fundación Proa dedicado a creadores contemporáneos ahora navegamos otros 100 metros y en esa esquina que está apareciendo de colores semiderruida es donde se levantaba esta construcción que fuera durante largos años desde 1923 el atelier de Quinquela Martín en el archivo del museo están estas fotografías en las cuales podemos leer de puño y letra de Quinquela el detalle de la ubicación y los ventanales que ocupaban su estudio también esta otra fotografía de Quinquela en el balcón del estudio con bueno el riachuelo exactamente el punto por donde estamos pasando con el antiguo transbordador de fondo este era el taller que visitaba Marcelo Torcuato de Alvear y su esposa Regina Pacini para ver pintar a Quinquela contaba el artista que a falta de banquitos los ilustres visitantes se sentaban en latas de querosén o de aguarrás usadas vamos dejando la vuelta de rocha y vemos estas barreras contenedoras y recolectoras de la suciedad superficial del riachuelo que desde hace un tiempo están siendo habitadas por estas aves que cada vez en mayor número se van acercando acaso una señal venturosa vamos a girar ahora en uno de los meandros del riachuelo y nos vamos a asomar al sector que fuera conocido como vuelta de Badaraco homenaje al empresario naviero Sebastián Badaraco y si ahora miramos hacia la orilla de enfrente nos encontramos con el paisaje de la isla Maciel que en este sector con sus monumentales grúas y puentes conserva el testimonio del intenso trabajo portuario allí desplegado si ahora regresamos con nuestra mirada a la orilla boquense vemos como el paisaje empieza a cambiar con la aparición cada vez más frecuente de estos grandes galpones y sobre todo las grandes barracas que ya preanuncian la cantidad e importancia de las barracas que unos dos kilómetros más adelante le dieron nombre a nuestro querido barrio vecino llegamos así a las inmediaciones del cruce de la costa con la calle Garibaldi donde estuviera uno de los grandes transbordadores que tuvo el barrio recordemos que en algún momento llegaron a coexistir en la boca cuatro transbordadores este el transbordador Sáenz Peña fue inaugurado en 1913 un año antes que el transbordador Nicolás Avellaneda como vemos es un puente más liviano si bien cumplía la misma función de hecho aquí lo vemos con su canasta transbordadora en pleno funcionamiento esta diferencia en la estructura de los puentes responde a innovaciones tecnológicas que fueron permitiendo que cada vez las estructuras pudieran ser más livianas y a la vez más resistentes recordemos que si bien este transbordador se inauguró antes que el Nicolás Avellaneda este último había sido comenzado a construir en Inglaterra cinco años antes el transbordador San Espeña tenía un gemelo ubicado en el cruce de la costa con la avenida Patricios más o menos un kilómetro y medio dos kilómetros más adelante este transbordador fue desarmado y vendido como chatarra en 1965 y su gemelo de la avenida Patricios el transbordador justo José de Urquiza corrió la misma suerte en 1968 y una vez más aparece ante nosotros esa urdimbre tan rica entretejida entre el paisaje y el arte en esta ocasión vemos la imagen del riachuelo mirando hacia barracas tomada desde lo alto del transbordador San Espeña y esta obra de 1916 perteneciente al acervo del Museo Nacional de Bellas Artes realizada por Pío Colivadino evidentemente inspirada en la misma fotografía o por lo menos en el mismo espacio en la misma perspectiva en las inmediaciones del puente existía una especie de cementerio de barcos Quinquela Martín va a recordar muchas veces este lugar donde solía acudir en busca de inspiración a tomar algunos apuntes que luego eran la base de muchas de sus pinturas de la serie cementerio de barcos aquí yacían cascos abandonados algunos de ellos que habían pertenecido a naves históricas en esta nota de la revista caras y caretas se menciona que hasta los restos de la fragata argentina estuvieron en este lugar que según contaba Quinquela era uno de los espacios preferidos por los suicidas por el ambiente muchas veces lúgubre que lo envolvía los distintos aspectos tan contrastantes que presentaba el riachuelo en sus diversos sectores le hicieron imaginar a Quinquela que el riachuelo se asemejaba a las distintas etapas de la vida humana él decía que en el primer sector donde estaba el puerto el puerto más activo era algo así como el principio y la juventud de nuestra vida luego en el espacio de la vuelta de rocha que era donde iban a recalar las naves que buscaban el refugio para ser reparadas sobre todo justo el sector estaba frente a su estudio frente a su casa Quinquela decía que venía a ser como el hospital al que a veces teníamos que acudir para sanar nuestras heridas él por haber vivido allí sentía que su misión en la vida tal vez era la de contribuir a restañar algunas de las heridas sobre todo sociales que su contexto presentaba y este último sector del riachuelo el cementerio de barcos bueno señalaba justamente el final de ese ciclo que como vemos en esta serie de Quinquela Martín no es nunca del todo un final sino un nuevo comienzo porque siempre en esta serie de cementerio de barcos vamos a ver aparecer en medio de las ruinas de las naves alguna flor alguna planta alguna luz que nos indica la continuidad de la vida vamos dejando atrás los fantasmas de suicidas de barcos abandonados y sobre todo los dolorosos fantasmas de aquellos puentes que hoy serían un patrimonio invalorable y que ya no están para ir hacia la última parte de nuestro trayecto pasamos frente a la barra Camerlo que aún conserva en su frente aquellas reproducciones que alguna vez se colocaron de obras de Victorica la Cámara y Quinquela Martín quienes ya para sus contemporáneos eran los máximos representantes del arte boquense nos vamos acercando ahora al último punto de nuestro itinerario luego iremos emprendiendo el regreso y después de pasar por este puente ferroviario sobre el que volveremos un poquito más adelante nos encontramos con uno de los conjuntos patrimoniales históricos más importantes de la zona es el conjunto de Barraca Peña el nombre de Peña viene asociado a este sector del riachuelo de la Boca desde el último cuarto del siglo XVIII cuando se estableció el comerciante gallego Francisco de la Peña y Fernández este conjunto de construcciones que comprende la estación del ferrocarril de Buenos Aires al puerto de la Ensenada que está ubicada un poco más adelante del sitio donde estamos ahora una serie de depósitos un galpón destinado a prensar lana que por eso se lo conocía como la lanera y otro edificio destinado a despachos de bebidas y Piringundín en la parte alta fue un centro muy activo en esta zona estratégicamente ubicada entre lo que podríamos llamar el nodo Barracas cerca del actual Puente Puertredón y el Muelle o Puerto de la Boca debajo de una de estas construcciones es que para su mejor conservación se han enterrado los restos de aquella embarcación que fuera descubierta en Puerto Madero mientras se realizaban excavaciones para una obra y nuevamente la colección del Museo Quinquela Martín sale a nuestro paso esta vez con una representación desde el sector de Barraca Peña este óleo de Vicente Di Bernardo ya comenzando nuestro regreso volvemos a pasar por este puente ferroviario basculante el puente ferroviario Barraca Peña inaugurado en 1913 que a diferencia de los transbordadores permitía el paso de las embarcaciones elevándose en su parte central los problemas de contaminación del riachuelo desembocaron en el año 2011 en la prohibición para navegarlo solamente pueden hacerlo las embarcaciones dedicadas a vigilancia o a la limpieza de este curso de agua es así que este viaje fue posible acompañando esta tarea en una de las embarcaciones del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires en una de sus direcciones la Dirección General de Limpieza Javier García Elorrio responsable junto a su equipo de estas tareas cotidianas de limpieza del riachuelo nos cuenta un poco acerca del pasado reciente y de lo que hasta aquí vienen realizando hoy es 8 de julio del 2020 nuevamente un día del riachuelo y estamos con Víctor Fernández director del Museo Quinquera Martín navegando el riachuelo estamos en este momento a la altura de Barraca Peña y bueno vamos a mostrarles unas fotos de antes y después esto de la Vuelta de Rocha miren toda la basura que había en Vuelta de Rocha justo enfrente del Museo Quinquera Martín casi se podía caminar sobre ella hoy los equipos de limpieza del gobierno de la ciudad colaborando con toda la actividad cultural de Vuelta de Rocha se ocupan de la limpieza del lugar y estos son los resultados el proceso de limpieza de Vuelta de Rocha que ejecuta la Dirección General de Limpieza del gobierno de la ciudad con un equipo barredor básicamente no solamente se hace porque nuestro deber es mantener limpia la ciudad de Buenos Aires y juntar los residuos y con eso como decimos siempre nosotros limpiamos para que la población no se enferme pero también tiene un efecto tiene un efecto si que estético o tiene un efecto de cuidado de respeto al espacio público y en Vuelta de Rocha con el sistema de limpieza de espejo de agua todo el esfuerzo que hace el Museo Quinquera Martín que hace Proa que hacen los distintos organismos culturales la nueva fundación Andreani todo ese esfuerzo no podía estar rodeado de residuos la ciudad también tenía que colaborar en mantener esa importante vidriera que es para nosotros Vuelta de Rocha por eso de los días de basura de pañales y botellas flotando y neumáticos flotando de esos días ya no queda nada lo que queda en Vuelta de Rocha ahora es esto como les decía recién el servicio de limpieza de una ciudad inclusive el servicio de limpieza de márgenes aquí en el riachuelo tiene por objeto mantener la salud de la población las ciudades se limpian para que las personas no se enfermen y también para que puedan disfrutar de un espacio público digno limpio cuidado y accesible a todos los ciudadanos la limpieza la limpieza del riachuelo la limpieza de sus espejos de agua de sus bordes costeos la limpieza de zonas históricas como como La Boca como Puerto Madero la limpieza de toda la ciudad es nuestro trabajo pero también es nuestro orgullo me quedo con las palabras de Javier y el deseo de que este río que nunca dejó de ser fuente de inspiración para los artistas si deje de estar asociado alguna vez a la historia de nuestros repetidos fracasos y a partir de su saneamiento pueda volver a ser aquella fuente de trabajo de sueños de prosperidad y de una vida digna y el destino venturoso que nos merecemos ahora en el regreso la embarcación pasa muy cerca de la desembocadura del arroyo Maciel que le diera nombre a la isla este espacio tan diverso y a la vez tan cercano en el afecto y en la identidad a la boca del riachuelo la isla Maciel aquel vergel que a principios del siglo XX atraía al vecindario no solamente de la boca sino de lugares más distantes un espacio muy cercano y a la vez simbólicamente lejano del centro de la ciudad que también era inspiración para los artistas que allí se acercaban buscando sus paisajes agrestes casi vírgenes pensemos que en estos rincones de la isla Maciel Alfredo Lázari solía ir con sus alumnos entre ellos Benito Quinquela Martín Fortunato La Cámara Vicente Bento a pintar y aquí de nuevo el museo y su archivo mostrándonos a un joven Quinquela desembarcando en su lancha estudio en algún rincón de la isla Maciel esos mismos espacios agrestes en los que un muy joven Quinquela se codeaba con aquellos malandrines funguistas que lo tenían a nuestro artista mientras pintaba como una especie de maniquí viviente con el cual ensayaban sus malas artes de carteristas en alguna de estas imágenes vemos uno de los banquetes celebrados en la isla en este caso de los bomberos voluntarios de La Boca esto era un paisaje cotidiano en este lugar en este rincón del Riachuelo vamos recuperando el paisaje actual de la isla Maciel con las intervenciones artísticas de Pintó la Isla este proyecto que reúne lo social con lo artístico desde hace ya algunos años algunos de los viejos galpones que parecieran soñar antiguos esplendores y aguardar mejores futuros y empieza a abrirse ante nosotros esa especie de escenario vacío que hoy es la vuelta de Rocha tal vez aguardando la obra que allí despleguemos entre todos nos preguntamos si será no más que por aquí anduvo Pedro de Mendoza fundando Buenos Aires citando a Borges nos preguntamos si fue en este río de sueñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria nos lo preguntamos porque ante este escenario que es el lóbulo de la vuelta de Rocha solemos evocar aquella reconstrucción histórica que en 1936 tuvo lugar dando por sentado que aquí mismo hacía 400 años se había fundado Buenos Aires por primera vez aquella reconstrucción histórica que involucraba la presencia de una réplica a escala de la nave capitana de la expedición de Pedro de Mendoza de la Magdalena llena de conquistadores de personajes ataviados a la usanza de la época los conquistadores desembarcando en su bote y llegando a la avenida que lleva el nombre del adelantado de don Pedro de Mendoza reconstrucción histórica y desembarco que se producían justo frente a un edificio en construcción el edificio de la escuela y el museo de bellas artes de la boca construidos por inspiración y por donación de terrenos de Quinquela Martín que se iba a estar inaugurando ese mismo año otro salto en el tiempo y en el final de nuestro viaje nos está recibiendo uno de nuestros proyectos más queridos de los últimos años el tercer paraíso de Michelangelo Pistoletto este símbolo esperanzador del gran artista italiano contemporáneo que llegó a la boca del Riachuelo en el marco de Bienal Sur en su edición de 2019 y que fuera realizado por los equipos del museo Benito Quinquela Martín junto a una gran cantidad de comunidades educativas de La Boca Barracas Isla Maciel lugares más distantes como José C. Paz Unidos a la colaboración de instituciones gubernamentales de ONG una vez más la Dirección General de Limpieza cuya colaboración fue decisiva para la realización y el emplazamiento de este símbolo que en los últimos meses se ha ido llenando de vida acaso como una metáfora de ese futuro posible que todos anhelamos para este río desembarcamos agradeciéndoles a Javier y su equipo por su trabajo cotidiano y además por su permanente colaboración con proyectos culturales como este que entendemos contribuyen también a la recuperación del riachuelo en el muelle recordamos los ecos y las voces de tantas almas que con su esfuerzo nos legaron una identidad nos legaron una aldea trabajadora soñadora solidaria y muy loca recordamos que en este mismo muelle anduvo a principios del siglo XX un muchacho carbonero que afortunadamente supo sostener contra viento y marea sus sueños de ser artista este muchacho carbonero que resumió en una sola vida resumió la identidad de una aldea que se parece tantísimo al universo una aldea solidaria que alumbró a este carbonero que atravesando el tiempo y la muerte nos sigue regalando ejemplos de solidaridad una aldea trabajadora que en él tuvo a alguien que jamás olvidó de dónde venía y que nunca aún en el mayor de sus éxitos dejó de sentirse un trabajador más una aldea bohemia que tuvo en este artista al bohemio más loco de todos el que selló para siempre la identificación de esta aldea con el arte ese otro río es un trabajo